¡Familia Niner, bienvenidos a Canal 49! En esta edición especial, aprovechando la semana de descanso, vamos a hablar de algunos temas importantes en los 49's. En primer lugar, vamos a tratar de dar un panorama un poco más amplio de por qué estamos como estamos en este año, qué nos ha llevado a estar con este récord perdedor prácticamente fuera de los playoffs. Además, pues bueno, le voy a contestar al señor Enrique Garay sobre su podcast que subió hablando de Garópolo, porque me parece que hay muchos temas ahí que podemos tocar, y como ustedes me sugirieron que lo viera, pues ahí les va. La Faithful Internacional y algunas cosas más. ¡Así que comenzamos! ¡Go Dailers! Antes de entrar de lleno al tema de Jimmy Garópolo y hacer algunas observaciones puntuales sobre el podcast del señor Enrique Garay, observemos el estado del equipo. Veamos detenidamente cómo y por qué los 49's de San Francisco están en este momento en el último lugar de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Cómo es que llegaron a esta situación y por qué cada vez estamos más lejos de aspirar a un lugar en los playoffs de la temporada 2020-2021 de la NFL. Ya lo he mencionado en algunos videos anteriores, pero cuando los 49's perdieron el Super Bowl 54, las piezas faltantes para mí en el equipo eran un guardia derecho, un esquinero y tal vez un safety, pero nada más. El equipo estaba listo para regresar al tan famoso Revenge Tour y reclamar el anillo de Super Bowl, pero no fue así. Entendiendo los números en el equipo y como dijera el buen amigo del Empire Jalisco, el buen Satur a quien le mando un abrazo, haciendo matemáticas para borrachos, era imposible mantener al equipo intacto y como sabemos año con año, tiene que haber jugadores sacrificados debido al tope salarial. Sin embargo, y como también ya lo he comentado, los 49 se equivocaron al dejar ir a DeForest Buckner, quien era el bastión de la defensa y me atrevo a decir que del equipo. Buckner buscaba 21 millones por año y quien me diga que no los valía, creo que no tiene mucha idea de lo que significa un jugador como estos en un equipo. Sin embargo, San Francisco solo le ofreció 18 millones por año. La directiva de los Niners se puso a marchantear con el mejor lineero defensivo de los 49ers, pero los Colts, que tenían más espacio en el tope salarial, sin problemas le pagaron los 21 millones que pidió. Pero acá decidimos que no nos alcanzaba y nos quedamos con Ford, McKinnon, Peris, Coleman, por poner ejemplos de jugadores que no aportan nada y cuestan dinero a la organización. Y es más, en el caso de Dante Peris, se fue y ni unas canicas obtuvimos por él. Mi punto es que se pudo hacer el espacio en el tope salarial para tenerlo y no quedarte con Armset y pagarle 85 millones por 5 años, o sea, 17 millones por año aproximadamente, garantizándole casi 46 millones y 31 en el momento de firmar. Un contrato para un jugador que tuvo una sola temporada buena y que en este 2020 no ha mostrado absolutamente nada. Solo hay que ver el rendimiento de ambos jugadores en Pro Football Reference, para darnos cuenta que definitivamente lo barato y en el caso de Armset, no tan barato, sale caro. Lo que se obtuvo con los Colts fue espacio en el salary cap para poder firmar a Kittle y la primera selección de los Colts, el pick 13 global. Pero en el draft, San Francisco canjeó con Tampa Bay y dejaron ir al tackle ofensivo Tristan Wears, pero aún podían tomar a Jerry Udy o CeeDee Lamb, receptores de impacto inmediato que vendrían a cubrir la salida de Emmanuel Sanders, o al menos a algún esquinero como AJ Terrell o Damon Arnett. Recuerden que en ese momento no sabíamos que Jason Burrett tendría el regreso que ha tenido y sabíamos que ya necesitábamos el sustituto de Sherman después de ver que ya no tiene las piernas en el Super Bowl. Pero no, los 49 seleccionaron a Jabón Kinlow, un ball rusher, que es para primeros y segundos downs, pero no es un pass rusher, carece de velocidad y movimientos para presionar a los corebacks rivales en terceros downs. Y alguien así ya lo teníamos en DJ Jones, Ronald Blade y hasta Kentavious Street. El error para mí y muchos analistas que leo fue tomar en una ronda tan alta a un liniero defensivo que podías haber encontrado en rondas más bajas. Un primer pick en el draft tiene que ser un pass rusher, pues aunque Kinlow en el más reciente juego de la semana 10 aparece con una captura inmedia, no es nada que no haya hecho Kerry Hyder, DJ Jones o Ronald Blade. Y obviamente no está ni cerca de suplir a Buckner en la D-line. Después Staley anunció su retiro y llegó Trent Williams a sustituirlo, lo cual sí subsanó esa baja, pues Williams lo ha hecho bien en general y que no se nos olvide que Staley ya tenía problemas de lesiones y en el último año ya perdía un paso con rushers veloces. Ahora bien, San Francisco en el off-season dejó ir a Matt Breida, Marquise Goodwin y al ya mencionado Emmanuel Sanders. Además de DeForest Buckner y fuera de Trent Williams no trajeron a nadie en agencia libre. Y en el draft seleccionaron a Jabón Kinlow, Brandon Ayuk, Colton McIvitts, Charlie Warner y Joan Jennings. Ah, y un montón de undrafteds. Y de todos esos, desde mi punto de vista, los únicos que han funcionado son Brandon Ayuk y ya Michael Hastie. Entonces nos quedamos peor que cuando acabó el Super Bowl. Seguimos sin guardia derecho, sin esquinero, sin safety y con un tacle defensivo pero de media tabla. Después se vino todo el tema del COVID y al no tener pretemporada, la temporada se empezó con mucha incertidumbre. Fuera de forma y San Francisco un poco tocado aún anímicamente y mentalmente por la derrota en el Super Bowl. Y se notaba en el campo. A esto se le empezó a juntar la interminable lista de lesionados que les dejaré más o menos con la cronología de todos los jugadores con los que no cuenta San Francisco desde que empezó la temporada. Además de estos jugadores, intermitentemente hemos tenido lesionados que están fuera algunas semanas y regresan o se vuelven a lesionar como Y a esto sumarle jugadores que han quedado fuera al menos un partido por el COVID-19. Lo de San Francisco es un caso sin precedentes como ya se los había mencionado en el podcast. Así que como verán, la situación de los 49ers pasa por múltiples problemas. Y no solo es el coreback. No solo es Jimmy Garoppolo o Nick Mullins o CJ Bedard. El problema de San Francisco es más complejo de lo que muchos se piensan. Dicho esto, y para poner en contexto mi análisis, vayamos a fondo para analizar el podcast del señor Enrique Garay que muchos de ustedes me recomendaron ver y me preguntaron qué pensaba de él. Lo primero que hay que decir es que Enrique Garay me parece un personaje con una trayectoria realmente admirable. Un comentarista de deportes que por décadas trabajó en TV Azteca y que yo lo recuerdo muchísimo al lado de Pepe Espinosa, que en paz descanse, narrando la NBA en las épocas de Michael Jordan, de quien soy absolutamente fan, pero fan, fan. De ese sí soy Jordan Lieber y ni se metan con él. Pero bueno, jamás nadie me ha hecho vibrar con sus narraciones como esta inigualable dupla. Además, conductor de radio, columnista en diversos medios impresos que ha narrado innumerables finales de la NBA, Super Bowls y participado en todo tipo de eventos deportivos como olimpiadas, juegos panamericanos y demás. Enrique Garay sin duda es una voz autorizada para hablar de cualquier deporte y sin duda de la NFL. Sin embargo, me di a la tarea de escuchar con atención su podcast llamado El fin de Garópolo con 49. Podría volver a los pagewebs y debo decir que encontré puntos en los que estoy de acuerdo y otros en los que no, e incluso algunas imprecisiones y me daré a la tarea de desmenuzar un poco todo esto. Garay comienza diciendo que las estadísticas de Garópolo no convencen y me pregunto, ¿a qué estadísticas se refiere? Porque su comparativo dentro del podcast es con Matt Ryan, de quien asegura que si llega a San Francisco, el equipo está para cosas grandes. Pero si observamos la comparativa con Matt Ryan, nos encontramos lo siguiente. Garópolo en San Francisco ha lanzado para 7,532 yardas, mientras que Ryan en Atlanta ha lanzado para 53,932 yardas. Claro, Garópolo en 4 temporadas, de las cuales solo ha jugado una completa, y Ryan en 12 temporadas. Es decir, Garópolo ha lanzado para 251 yardas por juego, mientras que Ryan 272, apenas 21 yardas más por encuentro de Ryan. Después nos encontramos con que Garópolo completa el 67.5 de sus pases, mientras que Ryan completa el 65.2, es decir, 2% menos que Jimmy G. Garópolo cuenta con 46 pases de anotación en 30 juegos, mientras que Ryan 336 touchdowns en 198 partidos. Esto significa que Garópolo anota en promedio 1.5 touchdowns por encuentro, mientras que Ryan 1.7 touchdowns por partido, .2 más que Jimmy G. A el 10 de San Francisco le han interceptado en 26 ocasiones, y a Matt Ryan en 152. Números que nos dicen que a Garópolo le roban .8 pases por encuentro, mientras que a Ryan .8 pases también. Es decir, le interceptan la misma cantidad de pases por encuentro. Y esto también es un dato interesante de Garay, quien asegura que el número más importante para un coreback NFL es el balance de touchdowns e intercepciones. Entonces, pero bueno, seguimos. Jimmy G. promedia 8.3 yardas por envío, mientras que Ryan 7.5. El mariscal de los 49ers consigue con su brazo 12 primeros y 10 en promedio por partido, y Ryan 13.6 en promedio. Otro dato interesante es que Jimmy Garópolo ha conseguido apenas 7 drives para la victoria en los 30 partidos que ha participado, mientras que el señor Matt Ryan ha conseguido 38 drives para ganar en sus 198 partidos jugados. Lo cual quiere decir que Jimmy G. tiene un 23% de efectividad en su último drive contra el 19% de Ryan en los drives de la victoria. Pero hay una estadística más, y que para un servidor es la más importante. Jimmy Garópolo tiene un récord con los 49ers de 22 ganados por 8 descalabros. Es decir, San Francisco tiene un 73% de probabilidad de ganar cuando Jimmy G. está en los controles, mientras que Matt Ryan tiene un récord con Atlanta de 112 ganados por 86 perdidos. Esto significa que los halcones negros ganan en el 53% de los juegos en que Matt Ryan está dentro del campo. Saquen sus conclusiones. Después el señor Enrique Garay comenta sobre la fragilidad de Garópolo, y en ese punto estoy completamente de acuerdo. Garópolo a sus 29 años ha sufrido muchas lesiones, y en ese aspecto Ryan a sus 35 es mucho más rentable, pues solo se ha perdido dos partidos en sus 11 temporadas en la NFL. Aunque el año pasado tuvo problemas con un hombro y un tobillo, pero aún así sigue siendo mucho más rentable que Jimmy G. en ese aspecto. Después Garay cita una imprecisión al decir, por ejemplo, que Brady, Rodgers o Wilson nunca se han lesionado. Y aunque después corrige sobre Brady y su lesión del tendón de Aquiles, y tiene toda la razón al citar que Wilson nunca se ha lesionado, se le olvida que Rodgers fue puesto en el Injury Report en 2006 después de sufrir una fractura en el pie. En 2010 sufrió un par de conmociones cerebrales, y se perdió un juego debido a esto. En 2013 se fracturó la clavícula y se perdió 7 juegos. En 2014 se desgarró la pantorrilla. En 2017 se fracturó la clavícula nuevamente y quedó fuera en octubre, y regresó a un partido para perderse los últimos dos de aquella campaña. En 2018, Rodgers lidió la mayor parte de la temporada con un esguince y un hematoma en los huesos la mayor parte de la temporada, además de una nueva conmoción cerebral en la semana 17 que lo dejó fuera del encuentro. Las lesiones les ocurren a todos en esta liga, y la baja de juego es la consecuencia. Aaron Rodgers no ha sido la excepción. Luego Garay se vuelve a equivocar al citar que este es el último año de contrato de Garópolos, pues Jimmy G llega en 2017, pero solo firma por los juegos restantes. El contrato multimillonario de los 137,5 millones que menciona fue firmado en 2018 por 5 años, es decir, el contrato acaba en 2022. Además menciona que Jimmy G solo había jugado dos partidos antes del contrato que le dio San Francisco, pero el contrato que le dan los Niners se deriva de los 5 partidos en los que participó en 2017 y en los cuales se fue invicto 5-0. Después hace una afirmación en la que no puedo estar más en desacuerdo al decir Jimmy Garópolos llevó a San Francisco al Super Bowl y él lo perdió. En primer lugar, todos o al menos todos los que seguimos a San Francisco la temporada pasada, sabemos de sobra que al Super Bowl llegó el equipo como unidad, y en gran parte por la defensiva y el ataque terrestre, o corríjanme si me equivoco. Y después dice que perdimos por culpa de él, porque teníamos la ventaja 17-7 con 6 minutos en el reloj. Y no sé que Super Bowl vio Garay, pero el marcador iba 20-10 con ese tiempo en el reloj. En fin, ahí les va mi análisis de lo que pasó en estos últimos 6 minutos del encuentro. La tragedia comienza cuando el reloj está en 7-13, en el cuarto cuarto. San Francisco arriba 20-10. Los jefes se enfrentan tercera y 15 y viene el pase de Mahomes a Tyreek Hill, con un superholding a Bosa que los árbitros deciden no marcar. Emmanuel Mosley y sobre todo Jimmy Ward completamente perdidos y se concreta la jugada grande de Kansas City para quedar en la 22 de San Francisco. Después los jefes se enfrentan una tercera y 10 y Tarvarius Moore comete una interferencia a Travis Kelsey que pone a los jefes en primera y gol en la yarda 1 con 6-17 en el reloj. E inmediatamente Mahomes conecta con Kelsey para touchdown. Warner y Alexander se comen completamente el engaño. El siguiente drive de San Francisco comienza con 6-06 en el reloj. En primera oportunidad corren con Monster y ganan 5 yardas. Con 5 minutos y medio, a Shanahan se le ocurre que es hora de lanzar cuando en tu primer down habías avanzado 5 yardas por tierra. Aún así la jugada que manda no es mala. Un engaño de corrida para buscar a Kittle rápido adentro y está solo, pero Chris Jones levanta los brazos ante el pobre bloqueo de Laken Tomlinson y el retirado Mike Pearson y desvía el pase. Se detiene el balón con 5-23 y se complica el drive. Por un segundo down mal lanzado desde la banca. Shanahan debió correr y consumir el reloj. Pero bueno, situación obvia de pase y Kansas City lo sabe. Viene la carga, nadie lo detiene. Kittle está solo en el centro pero el golpe llega antes. Esgarópolos se deshace del balón para evitar la captura. Bourne equivoca la trayectoria y además golpean a Jimmy G casco contra casco y los oficiales deciden no marcarlo. Se detiene nuevamente el reloj con 5-18 y San Francisco entrega el balón. Ha pasado prácticamente un minuto desde que anotó Kansas City y ya van a volver a tener el balón. Los jefes empiezan su drive en la 35 de su propio campo con 5-10 en el reloj. Los Chiefs empiezan a mover el balón jugando en serie. Hasta la 49 de San Francisco con 3-45 en el reloj. Cuando los 49 debían evitar la jugada grande, a Salé se le ocurre jugar press coverage poniendo a Sherman contra Watkins. Cuando él sabía y todos sabíamos que Sherman no tenía las piernas para seguir a un velocista como Watkins. Un solo safety que es Ward decide ir hacia atrás y al centro y deja completamente solo a Sherman. El resultado, otra jugada grande de Kansas City que los deja en la yarda 10 de San Francisco con 3-37 en el reloj. Un par de jugadas más tarde, los jefes enfrentan tercera y gol con 2-50 en el reloj. Greenlow y Warner deciden cargar pero solo se enfrascan en la línea. Warner identifica el pase pero queda muy lejos de la jugada. Ford carga y Jimmy Ward teniendo mejor ángulo no es capaz de identificar a Damian Williams que sale hacia el lado derecho. Sherman hace lo que puede e intenta sacar a Williams del terreno pero los oficiales marcan la anotación. Muy polémica por cierto, habrá quien diga que sí fue, habrá quien diga que no, pero se marcó, se revisó y se la dieron a Kansas City. Quienes toman la ventaja 24-20 con 2-44 en el reloj. En el kickoff, Richie James decide salir y en lugar de iniciar en la 25, se inicia en la 15 con 5 segundos menos. Aún así San Francisco tiene 3 tiempos fuera y la pausa de los 2 minutos con tiempo suficiente para recorrer 85 yardas e intentar darle la vuelta al marcador. 2-39 en el reloj. Primera oportunidad y San Francisco corre con Monster para una ganancia de 17 yardas hasta la 32. Shanahan en lugar de jugar en serie decide que hagan reunión y el tiempo corre, se pierden más de 20 segundos. San Francisco corre nuevamente con Monster para una ganancia de 5 yardas, pero se lanza el pañuelo. Un offside de Emmanuel Sanders que regresa a la acción y pone a San Francisco en primera, pero ahora 15 por avanzar. 2-0-2 en el reloj. Primer down. Pase a Kittle a la banda para 8. Se sale del campo y se van a la pausa de los 2 minutos con 1.56 en el reloj y en la propia yarda 35. Regresan de la pausa, segunda y 7. Garopolo conecta con Bourne para 16 yardas y se sale del campo. Están en la 49 de Kansas City con 1.49 en el reloj y aún tienen sus 3 tiempos fuera. Primera oportunidad y Shanahan decide lanzar. Nuevamente olvida que tiene 3 tiempos fuera, que le está corriendo muy bien a los jefes. ¿Recuerdan que les dije que necesitábamos un guardia derecho? Bueno, previo a que salga la jugada, Person está confundido, voltea a ver a Garopolo, no tiene ni idea de qué tiene que hacer. Sale el snap, Person está perdido y hace como que bloquea a Chris Jones sin siquiera verlo. Garland no puede solo con él, sale el pase y Jones nuevamente bloquea el envío de Jimmy G que buscaba a Samuel en el centro del campo y se empieza a complicar la serie. Pero el reloj se detiene con 1.44 y todavía están los 3 tiempos fuera. Sin embargo Shanahan decide nuevamente ir por aire. Los jefes amenazan con carga y la jugada manda a todos al centro. Bourne le saca distancia al defensivo, Garopolo lo identifica y tira, pero Kendall Fuller hace un jugadón bajando como rayo y casi llevándose la intercepción. De hecho le vuelven a desviar levemente el pase a Garopolo y nuevamente Chris Jones. Se detiene el reloj con 1.40 y ahora sí se complica el drive. Habrá que jugar en tercera y tal vez hasta en cuarto down. Es el Super Bowl. Shanahan decide nuevamente lanzar y esta vez decide que Garopolo vaya a lo profundo con Emmanuel Sanders, quien está completamente solo, pero Jimmy G la vuela. Error de Jimmy Garopolo, pero pésima jugada mandada desde la banca. No me gusta nada la jugada que ha mandado Kyle Shanahan porque insisto, es tercera y diez, pero te la vas a jugar en cuarta. Puedes ir a buscar tres, cuatro, cinco y después tener una distancia más manejable. Ahora es cuarta y diez y aquí está la temporada para San Francisco en una jugada de mucho menor grado de posibilidades de conversión para los cuarentena. Cuarta y diez y estamos pagando las consecuencias de un pésimo play calling de Shanahan, quien aún tiene los tres tiempos fuera, pero ya solo 1.33 en el reloj. Los jefes cargan, todos los receptores salen a trayectoria larga, para cuando Mustard y Kirill sueltan sus bloqueos, ya tienen detenido a Jimmy G. Intenta deshacerse del balón, pero se acaba el drive con 1.25 en el reloj en la yarda 42 del propio terreno y Shanahan queda con sus tres tiempos fuera en el bolsillo. Cabe señalar que en esa jugada golpean a Garoppolo en la cara, pero los árbitros al parecer tampoco lo vieron. Kansas City comienza su drive. Los jefes hacen lo lógico, correr el balón intentando bajarle al reloj y que San Francisco queme sus tres tiempos fuera. Y tal vez regresarle el balón a San Francisco con muy poco tiempo y sin tiempos fuera. San Francisco solo quema uno, pero en segunda y seis, Damian Williams escapa por el lado izquierdo. Jimmy Ward ataca con un pésimo ángulo y Damian Williams escapa hasta la anotación que termina con toda esperanza de San Francisco y deja el marcador final 31 a 20. Lo que pasa después ya es simple y sencillamente patadas de ahogado de los 49ers. Así que como verán, Jimmy Garoppolo no nos llevó al Super Bowl, pero tampoco lo perdió. Ambas cosas las consiguió el equipo. Todos tuvieron el mérito de llegar y todos tuvieron la responsabilidad de la derrota. Y si me apuran y tengo que buscar culpables, para mí son Kyle Shanahan, Robert Saleh y Jimmy Ward, a quien los 49ers decidieron renovarle contrato. Así que con todo el respeto que me merece el señor Enrique Garay, su afirmación no puede estar más lejos de la realidad. Durante el podcast de Enrique Garay, que dura aproximadamente 19 minutos, sentencia cosas como que Garoppolo se lesionó la rodilla en Nueva Inglaterra y lo que se lesionó fue el hombro. Dice que Brady no se ha lesionado en 20 años y es cierto, pero todos sabemos que Brady es un coreback muy protegido por la liga y además un coreback que ante la presión decide soltar el balón a donde sea para evitar los golpes. También dice que Nikovic asegura que Garoppolo jugará en Nueva Inglaterra el próximo año y yo me pregunto ¿Por qué el llamado mejor coach de todos los tiempos Bill Belichick querría un coreback que aparentemente está acabado? ¿Por qué la salida de Garoppolo de Nueva Inglaterra rompió el romance con Brady? ¿Qué ve Belichick en Garoppolo que no estamos viendo? Luego dice que se nos lesionó Joey Bossa en lugar de Nick Bossa. Incluso sugiere a Matthew Stafford a quien llama un coreback elite y basado en su afirmación de que un coreback se mide por su balance de touchdowns e intersecciones pues tampoco eh al igual que Ryan y Jimmy G Stafford le anda pegando al .9 por intersecciones por juego tiene un porcentaje de completos por debajo de Ryan y Garoppolo con un 62.5 un rating de 89.7 también por debajo en fin en general por debajo de ambos corebacks y su récord ni hablamos 73 ganados 84 perdidos y un empate fue un coreback perdedor al que Garay le achaca la falta de equipo pero aquí tenemos que regresarnos al principio porque díganme ustedes ¿con qué equipo ha contado Jimmy G y Nick Newlands en la temporada? menciona que el próximo año imaginemos a Ryan y a Stafford con Kittle Samuel Mustard Ayuk y demás pues me lo puedo imaginar señor Garay pero el hecho es que Garoppolo con todos esos jugadores y junto a ellos llegó al Super Bowl el año pasado en fin Enrique Garay cierra diciendo que para él Garoppolo perdió el Super Bowl y que lo sostiene ¿será que no vio el mismo Super Bowl que yo? ¿o la misma temporada que yo? ¿o será que piensa que un solo pase que voló es perder el Super Bowl? un tema muy delicado en el que siempre hay polémica y Jimmy Garoppolo levanta mucha ámpula entre los seguidores de San Francisco no a 100 fanáticos de otros equipos que en general piensan que es un buen coreback no elite como ya lo hemos hablado pero un coreback que puede compararse con algunos otros muy buenos corebacks de la liga en números en el programa de Jimmy Garoppolo a fondo hablo con números estadísticas y comparaciones de esto si pueden verlo chequenlo les dejo la sugerencia aquí arriba en este momento mi conclusión es que cualquier coreback puede tener una mala temporada y la han tenido todos Brady Marino Rodgers Breeze Manning incluso Montana Young y Kaepernick yo no sé si Garoppolo se va a quedar en San Francisco y creo que es demasiado temprano para hablar de una realidad tan solo podemos suponer escenarios para mí Jimmy G sano es un coreback que nos puede seguir ayudando a ganar pero en lo que estoy completamente de acuerdo con Enrique Garay es que su rentabilidad con el historial de lesiones que tiene en tan corto tiempo hay que tomarlo en cuenta San Francisco tiene que analizar a fondo la situación porque un coreback que se puede lesionar en cualquier momento no puede pretender ganar 26 millones de dólares en una temporada si San Francisco y Jimmy G quieren continuar juntos habrá que hacerse una reestructuración de su contrato ahora que terminan sus 3 años con el dinero garantizado más alto y dejarlo ir solo costaría 2.8 millones de dinero muerto porque contratos como el de Warner o Junchev tienen que priorizarse buscar un coreback novato en el draft siempre es una opción que ni San Francisco ni ningún equipo deben dejar de lado la próxima clase en 2021 trae por ahí 4 o 5 corebacks jóvenes y muy talentosos que podrían ser la respuesta pero debo decir que no a corto plazo si queremos ganar ya con esta camada siento decirles que con un novato tardará alrededor de 3 años como en el caso de Mahomes si bien nos va y un veterano como Ryan o Rogers además de que los números tal vez no nos den no nos garantiza nada ni en números ni en victorias ni en evitar lesiones y por eso les dejé todos los comparativos aquí en este video Stafford y Darno son lo mismo que Jimmy G así que para mí tampoco va por ahí pero déjenme sus comentarios díganme sus opiniones ustedes qué piensan qué se les ocurre me gustaría saber por qué se quedarían con Jimmy G o por qué no pero traten de argumentar amigos sin decir que se le pega el balón o porque se achica o porque no corre o que lo quieren porque está guapo los leeré con atención esta vez no les contestaré solo quiero leer sus opiniones la faithful mundial la sección para todos los aficionados Niners de corazón en canal 49 le quiero mandar un saludo a Lilian Contreras que siempre tiene un abrazo para su papá Eric Contreras cuando pierden los 49 ya sé que les debo saludos a algunos de ustedes pero por favor mándenmelos con su foto a el correo que aparece en la pantalla para poderlos saludar amigos les dejo también las redes sociales para que etiqueten al canal ¡Gracias! ¡Gracias! y llegamos al final de esta edición especial de canal 49 espero que les haya gustado si fue así regalenme un pulgar arriba y déjenme ahí en la caja de comentarios todo lo que ustedes están pensando les recuerdo que hay nuevo contenido en canal 49 los días lunes a las 5.30 subo el podcast los días jueves 10.30 de la mañana el canal 49 y los días viernes el gameplay a las 7 de la noche por cierto mañana va a estar muy bueno es un gameplay que he querido hacer desde hace ya bastante tiempo síganme en las redes sociales como canal 49 oficial en facebook en twitter y en instagram recuerden que la faithful ya es internacional así que mándenme sus imágenes desde donde quiera que estén viendo el canal nos vemos en la siguiente les mando un gran abrazo síganse cuidando mucho tenemos que combatir esta pandemia que nos está pegando a todos usen su cubrebocas les mando mucha buena vibra a todos y ya lo saben ¡GOLD NINERS! ¡GOLD NINERS! ¡GOLD NINERS! ¡GOLD NINERS! ¡GOLD NINERS! ¡GOLD NINERS! ¡GOLD NINERS!